Y tenemos información del momento hasta ahora en el Palacio de la Moneda. Daniela Roistagli, te escuchamos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, información del momento, información urgente. ¿Por qué? Porque ya se ha comunicado por parte de Presidencia la salida de Analia Uriarte. Recordemos quien ejerció labores de Ministra de la Secretaría General de la Presidencia y que se encontraba con licencia médica desde el 20 de marzo a propósito de un long COVID. Complicaciones en su salud. Se confirma entonces la renuncia de Analia Uriarte. Pero eso no es todo. ¿Por qué? Porque ya se ha comunicado por parte de Presidencia el reemplazo de la Ministra Analia Uriarte, quien va a encabezar la cartera de la Secpress. Es el ex presidente del Senado, Álvaro Elizalde Soto, militante del Partido Socialista y que es de otra alma del PS. En este comunicado se nombra la trayectoria de Álvaro Elizalde. Es un abogado de la Universidad de Chile, actualmente senador por la novena circunscripción de la región del Maule. Fue presidente del Senado entre el 11 de marzo del año pasado y el 14 de marzo del 2023. Fue ministro, secretario general de gobierno. Recordemos en el gobierno de Michelle Bachelet Geria. Y fue presidente del Partido Socialista de Chile. El presidente agradece, se dice en este comunicado de Presidencia, la gestión de Analia Uriarte, quien atraviesa una situación de salud que requiere reposo por tiempo aún indefinido. Recordemos que el lunes ella había ingresado una nueva licencia médica. El presidente de la República valora su profesionalismo, dicen, dedicación y compromiso. manifiesta la certeza de que seguirá vinculada al proyecto político cuando se recupere. Renuncia Analia Uriarte, entra a la SECPRES Álvaro Elizalde Soto. Nivaldo Caterin. A ver, no es sorpresa que salga Analia Uriarte, porque con esta licencia larga había algo. Algunos la interpretaban no solamente como un problema físico, sino también como cierta expresión de una cierta incomodidad, digamos, en la mantención del gobierno. Ahora, la designación de Álvaro Elizalde. A ver, varias cosas. En primer lugar, lo hace una administración, cuyas huestes siempre criticaron la fórmula de nombrar parlamentarios, de sacar del parlamento a personeros para ponerlo en cargo ejecutivo y reemplazarlo en el parlamento a dedo, digamos, por alguien de su colectiva. Eso es lo primero. Claro. Ahora, también hay un calibraje, no sé, político, digamos, del nombramiento de una persona con la experiencia de Álvaro Elizalde, experiencia no solo parlamentaria, sino también ministerial. Y del mismo partido. Hay que conservar el cupo. Socialista. Ahora, ¿es de otra alma del Partido Socialista? Eso es verdad. No se lleva bien con Paulina Vodanovic, por ejemplo, que es la presidenta actual. Sí. Néstor Aburto. Está con nosotros. Sí. Dos cosas sumamente importantes. Fue un tirabuzón la salida de Ana Libre Arte. Al interior del PS también se había generado desde muy temprano esta mañana el nombre Álvaro Elizalde rondaba justamente para una media. Habían dos nombres. Álvaro Elizalde y el actual subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Finalmente gana Elizalde, pero además Elizalde no solo gana, esta posición, una posición importante estructuralmente política, porque le va a dar un contrapeso a la dupla de la pareja Toá-Marcel, que hoy día para muchos tenían un fuerte poder dentro del gobierno. Elizalde llega con su equipo a darle un peso, digamos, diferente a Carolina Toá, que ya venía debilitada como había salido. Pero no es solamente eso. También hay algo simbólico, muy simbólico. La salida de Álvaro Elizalde del año 2015, el 11 de mayo del 2015, fue una salida cual se responsabilizó a quién? A Ana Libre Arte, que era la jefa de gabinete de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque Álvaro Elizalde era el único de ese comité político, dejando fuera a Jimena Rincón, era el único que había entrado tarde a la pre-campaña de Michelle Bachelet y además que tenía los gastos, sus gastos, se los había financiado con sus APB que había retirado y que los demostró en medio de la polémica del caso SQM, mientras que todo el resto habían sido boleteros de Giorgio Martel y de SQM. ¿Qué pasó? Que en ese momento se apuntó a ese sector del Partido Socialista de haber votado, literal, como es larga, a Álvaro Elizalde cuando podría haber sido reciclado en otro ministerio, como pasó con Jimena Rincón, que la mandaron al Ministerio del Trabajo. Entonces, todos los dardos, tanto de Álvaro Elizalde como su entorno, fueron siempre a Ana Libre Arte, como la gran responsable de haber frenado alguna posibilidad de continuidad política de Álvaro Elizalde, que pasó una travesía por el desierto de casi tres años hasta que finalmente logra el Senado, el cupo senatorial por la séptima región. Entonces, es importante también en esa lógica política interna del PS, que son corrientes que chocan, y que obviamente también aquí hay una tremenda señal al dejar el Senado e ir al gobierno. Algo que el presidente Boric, cuando era diputado, cuestionaba tanto con Sebastián Piñera como Michel Bachelet. Bueno, y que no deja de ser comentable lo que decíamos recién. Uno, si es que faltaba alguna de las llamadas malas prácticas que el Frente Amplio... No, con esto completan los... Claro, ¿le faltaba por comprometer? O hacer, o cometer, ahora lo hace. De todo lo que cuestionaron... A ver, y esto no es... Estos son hechos. De todo lo que se cuestionó respecto al historial de la concertación y el gobierno de Chile Vamos, lo están haciendo al pie de la letra en un año y dos meses. Incluso comprarse un compromiso o un problema que no es bello, lo que nos estás contando tú es de la concertación. Sí. Del Partido Socialista. En fin, ¿dan ni novedades respecto a lo que va a ser el partido con el cupo que queda ahora disponible, que es la senatoría de Álvaro Lizalde? Mira, la verdad es que a varios los pilló por sorpresa este tema. En algún momento sí existió el nombre sobre la mesa de Álvaro Lizalde, pero varios decían en el entorno, en el Congreso Nacional, no, no creo que sea él precisamente por el criterio que había manifestado el presidente Boric en su pasado de no sacar a parlamentarios del Congreso Nacional. Ahora, este rumor el día de hoy comenzó a crecer fuertemente en el Congreso y es por ello entonces que hoy día vamos a saber qué es lo que va a pasar. Estuvimos el día de hoy con la presidenta del PS, Paulina Bodanovic, y respecto al tema, no dijo ni Pío. Daniela, ¿quién descansa? ¿Saben quién es? ¿Saben quién es? ¿Quién? Se va a enojar. Juan Antonio Coloma, actual presidente del Senado. La sombra de Álvaro Lizalde durante el mandato de Álvaro Lizalde en el Senado fue para incluso gente de derecha excepcional en el sentido de que jugó un rol institucional, parece una boda de Álvaro Lizalde, pero son los hechos, son hechos. Aquí no estamos hablando. Porque él tiene que responder sobre el millón de pesos cuando lo encontraron. Esa es otra cosa. Pero en el rol político del Senado, él jugó un rol institucional sin, por ejemplo, al momento de una convención, 4 de septiembre, etc., jugó un rol institucional que por eso cuando deja en el mes de marzo la presidencia del Senado, incluso de derecha aplaudían y por ahí era donde se gritaba que Álvaro Lizalde podía hacer una carta presidencial. Eso nos lo contamos acá en la radio. Justamente por el rol institucional en el momento de una crisis institucional como advierten algunos. Habló como presidente del Senado, siempre. Habló siempre, algunos lo recordaban previo al 73, que el presidente del Senado tenía esa envergadura, más allá del cuestionamiento que uno puede tener sobre los contenidos. Él siempre su función cuidaba y resguardaba sobre no cruzar ninguna línea y dejar, digamos, tranquilo y representar la institucionalidad del Senado. En el momento en que, recuerden ustedes, se debatía incluso el jefe de gabinete de Carolina Toá. ¿Me ayudas, Daniela? Ricardo Montero. Ricardo Montero quería acabar con el Senado públicamente. El presidente del Senado, Álvaro Lizalde, en ese minuto mantenía los paños fríos y no entraba en la polémica. Bueno, en la UDI, esto es un dato nomás, en la UDI tenían lista una minuta en caso de que Montero asumiera la subsecretaría del Interior con todas sus declaraciones en la convención. Como dato. Gracias, Daniela. Gracias, Néstor. Vamos a quedar atentos. Lo que está ocurriendo está en Radiograma.